Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Seguridad Social, contamos con el doctor Adrián Trócoli, que nos hablará en el módulo 1 de Capitalización, Sistema de Capitalización, Cálculo del Haber, Participación del Estado, Insuficiencia de las prestaciones. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, el doctor en un ratito. Ahora me voy a presentar yo, mi nombre es Sanería Barbieri, yo soy la subdirectora del Instituto de Seguridad Social. Y en primer lugar, bueno, quiero darles la bienvenida a todos los colegas que pudieron sumarse a esta actividad. Para nosotros es muy importante que podamos participar porque creemos que es un espacio que nos va a permitir trabajar y nutrirnos un poco en todas nuestras habilidades. Sabemos que la pandemia nos puso en un lugar bastante complicado, bastante vulnerable como personas y como profesionales. Y creemos que este tipo de actividades nos va a permitir fortalecernos un poco como personas y quedar quizás en un lugar un poco mejor cuando todo esto termine. Así que, bueno, quería contarles que esta es la primera actividad de... son como cuatro o cinco que tenemos planificadas. La situación, que como es un tema bastante complicado y bastante importante para trabajar, lo dividimos en dos módulos. Hoy el uno, el miércoles próximo el módulo dos. Y después, a partir de los miércoles, creo que tenemos dos miércoles en junio y también en julio después de la feria, organizamos otras actividades con la misma idea, entre los que tenemos IPS, docentes, regímenes especiales, ejecución de sentencias. Planificamos una actividad para el 30 de junio sobre beneficios con la doctora Arce, y también con una pequeña colaboración mía en cuanto a cuestiones de género. Creo que también estamos en un momento donde nos podemos permitir reflexionar un poco sobre la seguridad social con esta perspectiva. El 9 de junio tenemos otra actividad con el doctor Torti sobre acción de amparo, que también nos pareció interesante poder abordar. ¿Cuál es la idea? La idea es poder generar espacios donde nos sirvan y nos permita crecer como profesionales. Por eso lo que les pido es que, como acá la mayoría seguramente es experto en la materia, que si tienen algún tema, alguna cosa que les gustaría profundizar, algún tema para desarrollar, algo que ustedes tienen de inquietud o un problema, alguna dificultad, o algo que les parezca relevante, lo pongan ahora en el chat, el tema que les gustaría que avancemos, o bien después a través del correo de institutos del colegio puedan hacernos llegar la propuesta. Así que, ya saben, cualquier tema que les interese, lo ponen en el chat. Como dice el videíto, la idea es que el doctor exponga sobre el módulo 1, nos hable sobre el sistema de capitalización, cálculo del haber, participación del estado, insuficiencia de las prestaciones. Así que, la idea es que pueda desarrollar todos los temas, y cualquier duda, cualquier pregunta, la anoten en el chat, que yo voy a tomar nota, y cuando finalice la exposición, vamos a poder transmitirle al doctor todas las preguntas. Bueno, yo creo que todo el mundo conoce al doctor Trócoli, pero igualmente me gusta decir que, además de ser un miembro del instituto, es un experto en la materia a la que todo el mundo consulta cuando tenemos una dificultad. El doctor está recibido en la UCA en el año 99, trabajó en el sector público, en la FIP, y en la Cámara de Diputados, y desde el año 2004 ejerce la profesión independiente en su estudio. Es autor de distintas publicaciones en la revista La Ley, R.I.U.S., El Dial, revista de jubilaciones y pensiones. También es columnista en diarios como La Nación, el columnista comercial y el ámbito financiero, y es expositor en múltiples congresos sobre la materia. Así que, sin nada más que agregar, y sin querer perder un minuto más, le doy la palabra al doctor para que pueda nutrirnos con sus conocimientos. Adri. Gracias por la invitación, y no sé cómo decirlo, que suene bien, gracias al colegio, no gracias a las que me obligaron a hacer esto. Pero, bueno, vamos a ver cómo sale. Sí, ahí está Ana levantando las manos, y Silvia presente. Para arrancar, en realidad muy sencillo, prefiero, en la medida que podamos, hacer la mayor cantidad de consultas, preguntas, y por ahí hacerlo práctico. Como decía Ana, lo habíamos dividido, pensamos en dividirlo en dos, casi exclusivamente para poder dar más tiempo y demás. Entonces, hoy voy a hablar, como decían, exclusivamente del cálculo y la vera inicial. Esto significa, en buen romance, las preguntas de renta, vitalicia y movilidad, la semana que viene. Ese es, porque voy a empezar, si se quiere, por el final. Voy a empezar por lo que no voy a decir, que es muy común, y lo veo en los fallos, no solo cuando hablamos entre colegas, que la confusión de que capitalización se restringe casi exclusivamente a renta vitalicia. Y la verdad es que la idea es contar un poquito más de las rentas, o mucho más de lo que son las rentas. Y voy a arrancar, voy a aburrirlos unos cinco minutos con la cuestión general. Como les decía recién Analia, cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran preguntar al principio, se lo dicen a ella, me levantan la mano, interrumpo en cualquier momento. Bueno, ya está, ya hice tiempo suficiente. Estamos los que somos, vamos a arrancar. Ajustes de capitalización. Como me gusta llamar a esta charla, a mí siempre digo lo mismo, perdonen por el muy mal chiste y repetido, érase una vez una FJP. Esto en realidad lo pongo siempre como introducción por una cuestión sencilla. Nosotros parece raro que al día de hoy estemos hablando de capitalización, de algo que desapareció hace 12 años, pero como abogados en realidad creo que el principal problema que tenemos es ver qué hacemos con alguien que hace 15 años tiene una pensión por fallecimiento, y hoy tenemos que analizar cuánto, si está cobrando bien, si no está cobrando bien, y qué hacemos. Las FJP desaparecieron, pero los beneficiarios de la FJP no. Así que, como decía, vamos a arrancar un poco con la parte teórica. El sistema, lo voy a hacer lo más rápido posible, pero por favor, me parece que esta es, si se quiere, la parte más importante. Nosotros podemos hacer casuística, podemos tratar de hablar de fallos y podemos decir lo que ya se resolvió. Pero si nosotros no tenemos la base jurídica clara de saber qué es lo que dice la ley y qué es lo que se suponía que garantizaba la ley, no tenemos posibilidades de encarar juicios nuevos o corregir errores de la jurisprudencia, y por sobre todas las cosas, cuando nos encontramos con algo que sale ligeramente de lo que ya está resuelto por la Corte, no podemos hacer nada. No tenemos absolutamente nada para hacer si no entendemos las bases. Así que arrancamos por el principio. Obviamente, sistema de seguridad social. Sistema de seguridad social significa que cubre contingencias. Yo digo que hay una sola contingencia con tres prestaciones. Esto va para reparto y para capitalización. La contingencia es la incapacidad de seguir trabajando. En el caso de vejez, la incapacidad está presumida por la ley y se supone que, llegada a cierta edad, uno tiene un agotamiento de la salud suficiente como para no estar en condiciones de seguir trabajando. En el sistema de capitalización es exactamente lo mismo que el régimen de reparto. Voy a hacer una aclaración histórica tonta. Esto se llamaba sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Un ahora juez, en ese momento, en el 2008, cuando sacaron el SIPA, dijo, si el otro se llamaba sistema integrado, ¿no? ¿Qué se va a llamar? ¿Sistema desintegrado? ¿Qué tenemos como reemplazo del sistema integrado de jubilaciones y pensiones? Tenemos el SIPA, que bueno, que es lo que nos quedó. Y tiene, si se quiere, el origen de esta charla. Lo que no arregló el SIPA es lo que tenemos que solucionar nosotros. Decía, la contingencia que cubre es la incapacidad para trabajar. La incapacidad no tiene por qué ser total, pero la disminución es la capacidad para trabajar. Las prestaciones que cubre son tres. Vejez, invalidez y fallecimiento. Las pensiones, cosa que alguna vez mencioné en alguna charla de colegio, son siempre derivadas. No existe la pensión directa. No vamos a hablar de la pensión derivada tal cual la dice la ley. Y digo, no existe la pensión directa. Vamos a hablar de la pensión directa, pero no existe la pensión directa porque la pensión directa, y por eso ahí no tiene puntito, cuando dice invalidez y fallecimiento, las voy a tratar durante toda la charla como una sola cosa. La invalidez y el fallecimiento en capitalización, la única diferencia que tienen es la transitoriedad del retiro. Pero, invalidez y fallecimiento tienen exactamente el mismo tratamiento. Decía, el fallecimiento, la única diferencia que tiene es que da menos que la invalidez, es un porcentaje de la invalidez. Si fuera derivada de una prestación por edad, es un porcentaje la prestación por edad. Esto creo, lo tenemos todos claros, 70% de la prestación que cobraba el titular o la que hubiera tenido derecho a cobrar. Entonces, con estos tres esquemas, vejez, invalidez y fallecimiento, se supone, se cubre todo el sistema previsional. Las cosas que pueden pasarle a alguien, que es llegar a jubilarse o incapacitarse en el camino. Lo que vamos a ver es exclusivamente cómo se calcula en el sistema de capitalización el haber inicial de estas dos prestaciones, como decía recién, porque invalidez y fallecimiento tienen exactamente el mismo cálculo. Y eventualmente, qué solución puede tener los problemas que genera la forma de cálculo. Así que arrancamos pura y exclusivamente por una cuestión de costumbre, por la jubilación. Prestaciones por vejez. Ah, perdón. Antes de cada una de las prestaciones, vamos a hablar de las garantías en general. Y la última advertencia. Ana, si hay algo que no se entiende, hablo muy rápido, me olvidé de contar algo. Espero no sea COVID, pero hoy no me siento demasiado bien. Así que si normalmente hablo trabado, hoy puede pasar. Si algo no se entiende, prefiero me interrumpan y volvemos para atrás. Bueno, garantías. La Constitución Nacional garantiza la integralidad y la movilidad de todos los beneficios previsionales. Yo le agregué el todo, pero en realidad cuando estaba en la Constitución decía beneficios previsionales. O sea, la Corte interpreta, son los beneficios previsionales. La Corte tuvo que interpretar que los beneficios de capitalización son beneficios previsionales. El primer fallo en el que lo dice es Benedetti. Benedetti es por una renta vitalicia en dólares, pero, considerando sexto, si no me equivoco, la Corte establece que el beneficio otorgado por una FJP es, sin lugar a dudas, un beneficio previsional. Entonces, al ser un beneficio previsional, goza de las garantías del 14.000. Los beneficios obtenidos en el régimen de capitalización no alcanzan ni siquiera los bajos parámetros de sustitución del SIPA. Acá ya está mi opinión ahí colada, esto no es un hecho. Parámetros de sustitución. SIPA no tiene una tasa de sustitución y da jubilaciones más bien bajas. Entonces, el hecho de tener un piso de alguien que trabaja en reparto, que se jubila con suerte, con el 55% de su salario, cuando lo comparamos con un sistema de capitalización que nos da prestaciones todavía más bajas, tenemos un problema serio. Y esto, claramente, va en contra de la integralidad del 14.000. Y como para marcar, digamos, el tercer problema que debería no existir, más allá de que lo vamos a tratar en detalle la semana que viene, cuando se eliminó el sistema de capitalización y fue absorbido por el sistema de reparto, subsistió el régimen de movilidad para los que venían del sistema de capitalización y tenían una renta vitalicia. Entonces, la renta vitalicia tiene un sistema de movilidad distinto, y como vamos a ver más adelante, pero todos sabemos, digo, veremos con números detallados, pero todos sabemos, la movilidad es un desastre. Ni hablar de la garantía, la ver mínimo. No lo puse acá porque era un poco obvio, por un lado, y por el otro lado, quiero recalcar, y si se quieren, la charla empieza acá. No podemos pensar, cuando viene un beneficiario, normalmente una viuda, en que lo único, lo mejor, o lo primero que podemos sacar es el haber mínimo, si cobra menos que eso, en una renta vitalicia. Y un poco la idea de entender cómo se calculaban los beneficios para poder después corregirlos, es eso. ¿Qué más podemos pedir que no sea solo el haber mínimo? Bueno, ya entrando en juicio, ¿en qué hago cuando tengo esto? ¿Voy contra el ANSES? Sin lugar a duda, ahora uno, cuando se encuentra con las respuestas del ANSES, parece que somos malos, que somos los malos de la película, y que vamos a reclamarle a alguien que no tiene nada que ver en todo esto. Yo sumaricé cuatro cositas. Es obligación del Estado otorgar los beneficios de la seguridad social. No puede deslindarse el Estado en la medida que haya un daño. Voy a hacer un pequeño parate en esto. El Estado tiene que otorgar la prestación. El hecho de que le haya dado la obligación a una FJP de pagar, lo único que hace es que el Estado en principio no pague, pero no que no sea responsable. Voy a repetirme. En principio, el Estado no tiene la obligación de pagar por sí, se lo puede dar a otro. Pero si ese otro no paga bien, resurge la responsabilidad originaria del Estado. Dicho de otra manera, si yo voy a mirar una prestación de AFJP y me da lo mismo que le hubiera dado en el reparto y le sigue pagando una compañía de seguro, no veo el problema. No veo, no. No hay daño. No hay problema. Me acuerdo en 2008 que muchísima gente se quejaba que quería que le mantuvieran una AFJP. Pero cuando uno analizaba el daño, la gente decía quiero seguir cobrando por un privado. Está bien, pero que te cambien de banco, de boca de pago, diríamos, en la jerga, no es un problema. Que me digan ya no cobro más en Banco Santander y ahora voy al Nación, no es motivo de queja por lo menos. O será motivo de queja en la cola del banco, pero no en tribunales. Ahora, entonces la responsabilidad del Estado surge cuando tenemos diferencias en el cálculo significativas que, insisto, afecten a la integralidad del haber y no otra cosa. En el régimen de capitalización se delegó en terceros la financiación de la administración y reconocimiento de los servicios y la gestión del sistema. Ahora, esto, algo que aclaro y me canso. No era un sistema privado. Cuando uno lee la 24-41 se encuentra como que hay un régimen público de reparto, pero no hay un régimen privado. Hay un régimen público estatal de reparto, pero el otro es un sistema de capitalización. No le dicen régimen privado y no es privado por muchísimas razones. La primera razón es que el control de ese régimen lo tenía el Estado Nacional. La garantía de algunas cosas como por ejemplo la renta vitalicia estaba en cabeza de la ANSES. No es un sistema privado, es un sistema en donde lo que hacían las AFJP era administrar los fondos de jubilaciones y pensiones esperando ganar dinero y compartir parte de esa ganancia con los jubilados. Este es el esquema, pero el sistema no era privado, lo había instituido el Estado Nacional. Bueno, se cae de maduro lo próximo, no puede deslindarse de responsabilidad el Estado que fue el que diseñó e hizo la ingeniería del sistema y además controlaba a los terceros sobre los cuales delegó funciones. Entonces, insisto, la superintendencia de AFJP era un órgano público. El último superintendente de AFJP fue Amado Boudou que era funcionario francés. Entonces, me parece que si los que sancionaban a las AFJP cuando hacían algo mal, si los que controlaban a las AFJP para que no llegaran a hacer algo mal, era el Estado Nacional, no puede el Estado Nacional decir ah, no, tu AFJP no rindió lo suficiente y ahí se quedó la cosa. Bueno, acá me estoy repitiendo, perdón, pero el único responsable por el diseño de la norma y la eventual falta de control de los actores privados es Estado Nacional, así que me parece que no admite ninguna posibilidad de que la ANSES diga nosotros no tenemos nada que ver, en especial cuando después de la 26.425 es la ANSES la que se subroga en las obligaciones de la AFJP. entonces nosotros vamos a tener en cuanto a responsabilidad de Estado dos fuentes de responsabilidad. La primera fuente de responsabilidad sin lugar a dudas es la Constitución Nacional y es esta obligación del Estado de dar las prestaciones y la segunda fuente es cuando la AFJP era responsable que es una responsabilidad si se quiere más directa todavía porque uno le hubiera hecho el reclamo a la AFJP si no le pagaba lo que le tenía que pagar la ANSES responde como si fuera la AFJP. Esto tiene que ver con las pensiones por fallecimiento casi exclusivamente. Bueno, uno de los factores todavía dentro de las cuestiones generales que se dice el sistema de capitalización tenía prestaciones no definidas. Yo lo puse lisa y llanamente entre símbolos de pregunta y digo ¿por qué? Decía que había prestaciones no definidas. La verdad es que la única prestación no definida era la jubilación ordinaria la jubilación por edad porque el retiro por invalidez sí era una prestación definida del 70% del ingreso base no tenemos que dar vueltas con esto. Al respecto es exactamente la misma prestación que en reparto por eso menciono ahí los dos decretos 55, 94, 7, 28 del 2000 que dicen que en el sistema de reparto se va a aplicar el cálculo del sistema de capitalización para los de reparto y ahí sí hay una prestación definida por invalidez pensión por fallecimiento es 70% del ingreso base o 50% si es irregular con derecho y de eso un porcentaje si es la pensión por fallecimiento ahí puso más se me ayuda a memoria un dato de 35 años en el debate de la 24 de los 41 cuando se establece en esos dos decretos que después se reglamentan esos dos decretos 55, 94 y el que lo reemplaza el 7, 28 del 2000 ¿cómo va a participar el Estado en la pensión por fallecimiento? se hablaba que con 35 años de aportes las prestaciones que iba a dar un sistema de capitalización y estos son cálculos actuariales presentados ante el legislador por el Secretario de Seguridad Social voy de vuelta en la Cámara de Diputados fue la Secretaría de Seguridad Social le mostró cálculos actuariales y le dijo que con 35 años de aporte los afiliados iban a poder tener aproximadamente el 70% de su base jubilatoria como prestación por parte de capitalización esto no está escrito está en el debate pero es la razón de ser si no no existirían estos decretos los decretos que dicen cómo participa la ANSES en una pensión por fallecimiento o retiro por invalidez dicen que si la persona tenía capacidad de aportar durante 35 años al sistema de capitalización esto es la sola potencialidad y lo voy a decir lo voy a machacar un par de veces el Estado no se hacía cargo esto significa que si yo cuando aparece el sistema en 1994 en el 95 tengo un año de aporte pero a mí me quedaban 34 años de vida laboralmente activa con capacidad de aportar esto es decir que a mí a los 30 todavía me quedaban 35 años hasta los 65 que uno iba a poder seguir aportando y esos 35 iban a poder ser todos a la FJP el Estado no participa de la prestación del retiro por invalidez ¿por qué? porque se suponía que esa persona se iba a autocubrir después de 35 años de aporte se supone que llegado la edad jubilatoria con los 35 años de aporte se iba a tener una prestación suficiente estas son prestaciones no definidas cuando estas presunciones son todas partes de lo que después se legisló después de lo que determinó la responsabilidad o la participación de uno o el otro bueno hay dos artículos más excedente libre disponibilidad artículos 101 y 102 de la 24 de la 24 de la 24 y jubilación anticipada que hablan de esto 70% de la base jubilatoria aquella persona que cobra una jubilación superior al 70% de la base jubilatoria si le sobra plata en la cuenta de capitalización tiene un excedente de libre disponibilidad se podía llevar el saldo del excedente de la cuenta de capitalización en un pago único si el legislador hubiera creído que no se iba a poder alcanzar nunca un 70% de sustitución ¿para qué puso esta norma? ¿qué lógica tiene que exista un excedente libre disponibilidad por arriba del 70% si no se esperaba no se creía no no le creyeron a la Secretaría de Seguridad Social que iban a poder llegar a ese porcentaje de sustitución y la jubilación anticipada es lo mismo pero al revés decía que aquellas personas que antes de llegar a la edad jubilatoria antes de los 65 los varones tuvieran un dinero acumulado en la cuenta de capitalización suficiente como para sacar una jubilación por edad jubilación ordinaria superior al 70% de la base jubilatoria entonces podían hacerlo se podían jubilar antes insisto ¿cómo podemos concebir que el legislador ponga esta norma si no creía que el sistema de capitalización iba a permitir la posibilidad de llegar a los al 70% entonces no lo podía poner porque no se podía garantizar pero la idea de la ley es que llegaran a ese 70% de base digo esto como introducción a todos los beneficios vamos ahora sí a la jubilación ordinaria que es para mí la más complicada de explicar no sé si es complicada así que sí en cuanto termine con esto le voy a pedir preguntas porque de algo seguro me voy a olvidar lo separé en cuatro títulos vamos a ver que vuelco en cada uno arrancamos con el cálculo de la jubilación ordinaria y acá no me odien pero hay que aprender estas dos cositas CCI Iván esto lo pongo así de malo pero más allá de eso lo pongo porque es lo que muchas veces vemos cuando nosotros nos encontramos con un con un expediente de capitalización vemos CCI y valor actual necesario único son dos elementos fundamentales y son los que determinan el cálculo de la jubilación ordinaria CCI significa cuenta de capitalización individual ¿por qué digo esto? la cuenta de capitalización individual lo que hace es definir se podría decir que no es otra cosa que el monto acumulado a lo largo del tiempo por el sueldo voy un poquito para atrás nos ponemos en año 97 y uno tiene el saldo de la cuenta de capitalización tiene el resumen de la cuenta de capitalización que le mandó el resumen de la cuenta de capitalización va a decir una cantidad de cuotas y una cantidad de plata yo esto siempre le digo que la cuenta de capitalización era una caja de zapatos sin más vueltas en donde todos los meses yo ponía una parte del sueldo mi empleador me sacaba el 11% se lo daba a la FIP la FIP se lo pasaba a la FJP algo de eso llegaba a la cuenta de capitalización la FJP lo invertía en un fondo común y todos los días calculaba el valor cuota y esto determinaba cuánta plata yo tenía en mi cuenta de capitalización individual este es uno de los dos elementos de la jubilación ordinaria cuánto logré ahorrar con el tiempo que haya aportado a la FJP y ese ahorro qué valor actual tiene en el momento que uno intenta jubilarse digo valor actual simplemente rendimiento de los fondos de inversiones vano esa esa es fácil la primera vano tiene unos conceptos actuariales que voy a mencionar la semana que viene un poquito más en detalle cuando veamos el retiro programado como forma de movilidad pero valor actuarial necesario único valor esta aplicación actuarial significa que está hecho por gente muy especial los actuarios que miden básicamente expectativa de vida el gran cálculo actuarial es cuánto tiene uno de riesgo de sobrevida la vida siempre es algo malo para un seguro de esto a medida que uno está vivo la FJP tiene que pagar necesario único vamos a lo de único que es la parte importante el necesario es porque era para el cálculo de una prestación definida que es para el retiro con invalidez pero lo que sí importa es que es único no es mi expectativa de vida única mía perdón solo del titular sino de todo el grupo familiar porque nosotros lo que tenemos que hacer es tomar la plata que está en la cuenta de capitalización y dividirla por la cantidad de meses que yo voy a tener que pagar una prestación esto es lo que hacía la FJP ¿cómo lo hacía? sencillito decía bueno vos vas a vivir 14 años vos sos varón pero tenés tuviste la buena idea de casarte con una mujer dos años menor no pasa nada te va a sobrevivir un par de años pero actualmente lo que se calcula es sencillo vos vas a vivir hasta los 79 varón tu esposa va a vivir a los 80 tengo que calcular 14 años de jubilación y 4 años o 3 años de pensión por fallecimiento ese número calculado divide el saldo de la cuenta de capitalización y eso es lo que me van a pagar a mí de jubilación ordinaria la hice larguísima y es muy fácil tomo el saldo de la cuenta de capitalización y lo divido por un número que representa la cantidad de meses que yo voy a tener que pagar la prestación como AFJP o cobrarla si yo soy el jubilado en función de que yo sea más joven esto baja en función de que yo sea más viejo la prestación va a ser más alta porque queda menos para cubrir lo cual me da este eso eso que están ahí cuando lo escribí dijo dije se entenderán lo acabo de poner y veo que no mayor expectativa de vida menor prestación entonces este fue un tema que se discutió en la Cámara de Diputados a un pequeño impas en la ley las mujeres se jubilaban en los 65 en lugar que los varones después del grito de una a viva voz de una de las mujeres radicales en un recinto se levantaron todas las mujeres y dijeron si no dejan la ley en 60 la edad jubilatoria en 60 en la ley no vamos y este hecho se levantaron se fueron entraron en un cuarto intermedio y tuvieron que modificar la ley pero el problema de esto es sencillo las mujeres que están escuchando por suerte no puedo ver las caras porque estoy con el preci no estoy viendo las caras de ustedes que dan cosas muy lindas las mujeres al jubilarse antes generan un problema por lo menos en el sistema de capitalización aclaremos y es que tienen que cubrir en vez de los 14 años de un varón tienen que cubrir los 21 entre los 60 y los 81 estas son las tablas que se utilizaban en ese momento en AFJ entonces teniendo menos tiempo de vida entre los 18 y los 60 vida laboralmente activa entre los 18 y los 60 para ahorrar plata y además distribuyendo esa plata en un tiempo mayor cuando se diseñó la ley los actuarios pusieron el grito del cielo y dijeron no porque si le ponemos una menor a las mujeres las mujeres no no van a cobrar una prestación razonable como si la cobraran en reparto o como si hubieran logrado cobrarla con algún otro método pero esto tiene una consecuencia y voy a mostrar tres ejemplos CCI 100.000 pesos un número vamos a suponer que alguien logró acumular durante 10 años de aporte 100.000 pesos eso incluye insisto lo que uno llamaría intereses al rendimiento de la plata que puso me voy a jublar a los 65 mi vano resulta si estoy soltero de 138 es un número con muchas comas lo reduje entonces divido 100.000 por 138 y me da 723 pesos si yo tenía en el año 2008 65 años no estaba casado no tenía hijos menores iba a la FJP con mi DNI miraban la fecha de nacimiento decían tenés 65 tenés 100.000 en tu cuenta de capitalización tomá tus 723 pesos aportes hasta acá alguno de los colegas habrá dicho no está faltando algo no si alguien quiere meter el salario en todo esto no va si alguien quiere pensar en que esto tendría que ver con la cantidad de aportes tampoco va y digo por qué no si yo aporté en 1994 y no aporté más ese año de aportes vale 6 veces porque eso es lo que aumentó el valor cuota en 2004 2005 perdón 2005 que lo que hubiera valido el mismo sueldo en 2007 porque de 2007 a 2000 de principio a fin de 2007 la rentabilidad fue cero entonces la plata que yo había puesto a principio de año estaba exactamente la misma cantidad de dinero de hecho menos porque valía menos por la inflación pero el rendimiento en el sistema de capitalización tenía que ver con cuánto tiempo había estado dinero el aporte capitalizando no con el sueldo no si eran aportes voluntarios si eran obligatorios no importa era plata y entonces no tiene que ver con el salario no sé si se entendió esto si quieren vuelvo me gustaría si tienen alguna pregunta sobre esto me la hagan ahora cuando termino con esto cuando termino con este pequeño cuadro si se lee si están leyendo hay dos ejemplos más varón casado cobra menos no mucho pero un poco menos históricamente los varones se casan con gente más joven en realidad dos años y cuatro meses más joven pero le puse cinco para mostrar la diferencia como el varón tiene que pagar un poco más o tiene que cobrar un poco menos como quieran decir esto por supuesto tenía en Chile y no me quiero ir por las ramas alguna solución que era que no todo el mundo tenía derecho a cobrar una pensión por el solo hecho de estar casado y otras cosas que hacían hacen el sistema más barato en Chile esto no significa que el sistema en Chile funcione pero hay opciones menos tradicionales quizás con una garantía un poquito menor pero que hacen que uno se jubile en principio con prestaciones más altas y acá lo grave esto lo quería mostrar porque a mí me resulta ofensivo el caso del varón de 65 años con una esposa de 60 hijo discapacitado como tienen que cubrir la pensión del chico que se supone no se va a rehabilitar en este caso tiene 18 años cobra 430 pesos para hablar de números redondos entonces con el mismo trabajo con el mismo aporte con el mismo seguro uno juntó 100.000 pesos pero decidió vivir solo acá más individual no puede ser el sistema es individualista no tengo a nadie a cargo cobro 725 pesos ahora si tengo un chico discapacitado voy a cobrar 429 un 60% en números redondos voy a cerrar esto con una frase sencilla ¿cómo puede ser que diseñen un sistema de seguridad social previsión social en donde la persona que más necesita de la previsión sea el que menos cobra yo no digo que la solidaridad tenga que ser la solución el eje de todo pero acá me parece me da vergüenza que brille tanto por su ausencia nada más que eso Ana no sé si tenés preguntas y si no inventame una porque si no creo que no entendieron nada voy a seguir un poquito con no preguntas no tengo quieren el material me están pidiendo tu material y tengo algunas felicitaciones pero nada más no sé si a alguien le gustaría hacer alguna pregunta no sé quién está voy a chusnear el a ver fíjate al zoom así obligo a alguien a hablar dale bueno feliz cumpleaños otra sada de vuelta pero pero no te voy a obligar bueno si no hay preguntas yo creo pero acá hay una pregunta que no me entendieron nada gracias ¿cuáles son las fuentes? pregunta la doctora Bárbara o qué necesitan para que para el reclamo además de la constitución nacional ok después les voy a pasar jurisprudencia como para que tengan para citar pero ahí voy a al reclamo vamos a decirlo no no necesariamente la fuente yo después les voy a pasar porque después es en realidad ahora mientras charlemos al final te voy a mandar la jurisprudencia que recopilé que en realidad la tenemos más o menos toda pero lo importante me parece que viene en análisis de ahora lo que creo que tenemos que hacer como vos es probar el daño tan sencillo como eso nosotros tenemos que probar que existe un daño esto lo voy a decir después porque me preguntaron esto a ver si voy a ver al final daño voy a mostrar un ejemplo concreto quería poner esto principalmente para que no me vean la cara esto es lo que todos vemos como detalle el beneficio es un pedacito de casualidad tuve la corrección de cortarle el nombre al señor pero quería mostrarles cómo distinguimos que alguien estuvo en capitalización que es una pregunta más seguido y en realidad este es la resolución de ANSES es una jubilación el acuerdo fue de 2008 inició el trámite en 2007 apenas 10 meses para tramitar el beneficio una pavada y ahí podemos ver que casi nada había trabajado este muchacho 35 años 5 meses de PC antes de julio 94 dos años después de julio de 94 y resulta que ser resulta ser que 35 más 2 me da 48 cuando nosotros tenemos esta disparidad entre el total de años perdón decime si se ve bien no sé si lo pueden ver bien si si se ve perfecto bueno tiempo total 48 años 5 meses 8 días y si nosotros sumamos más PAP más PC tenemos apenas 37 años y 4 meses el resto los 11 añitos que faltan están a capitalización cuando vemos el tiempo tomado para el cálculo recordemos que esto es un cálculo una liquidación hecha por el ANSES entonces cuando vamos a la segunda parte del tiempo considerado tiempo tomado para el cálculo desaparece de ese tiempo total la parte de capitalización ¿por qué? porque no la pagan ellos me acerco a la segunda página como verán acá en el gancho esto es una foto un expediente más real no lo pude hacer justo al lado del agujero del gancho pueden leer el concepto jubilación ordinario a cargo de A no es a cargo de Adrián es a cargo de AFJP pero los genios de ANSES tienen estos problemas no siempre le entran todos los caracteres no en todos los expedientes lo vemos no en todos los expedientes los encontramos a veces tenemos la pantalla anterior que era que había años que efectivamente iban al sistema de reparto pero no tenemos el valor lo que tenemos son 240 pesos a cargo de la AFJP bueno 240 pesos esto lo tengo anotado en otro lado pero simplemente quería mostrarlo yo le he apuesto a esta a esta parte cómo lo distingo frente a la pregunta de dónde encontramos los años de capitalización respuesta sencilla en el PRPA la otra es que tengan en el código pago en el RUB en lo que vemos como que están pagando un 003 900 o por supuesto algo de renta vitalicia eso significa que ese cristiano pasó por AFJP y habría que encontrarlo ¿Qué citamos? me preguntaba recién Analia la verdad que lo lo que tenemos que necesitar es jurisprudencia pero más allá de la constitución me parece que lo hay que hacer son los números yo acá tomé cuatro números parecen un montón y demás pero síganme que son muy fáciles base jubilatoria Ancel le calculó en el PRPA 2.000 pesos la sentencia termina dando que ya tiene sentencia en etapa de ejecución 5.700 números alrededor bueno un año que es lo que daría la PAP 1.5% de esos 5.700 me da 86 pesos 11 años que fue lo que aportó este muchacho el sistema de capitalización para darme una sustitución del 1.5% de la base jubilatoria me tendría que dar allá a lo lejos el año 2007 eh número redondo 2000 y en números redondos le pagaron 250 es decir que para tener una sustitución comparable con el sistema de reparto le tienen que pagar cuatro veces más eh Bárbara creo que acá viene el problema la medición del daño 396% es la diferencia yo lo suelo mostrar de otra manera que es el rendimiento de los soportes por año por cada año la PAP me rinde 1.5% está en la ley y la JO 0.41 240 pesos es el 0.41% de los 5.700 si mal no recuerdo estos 5.700 están ahí si yo pruebo esto que está en el expediente no tengo que probarlo si yo se lo muestro y del otro lado y no voy a mencionar a la única debida de tribunal del otro lado lo entienden es difícil justificar que no por supuesto hay jurisprudencia está dentro de las que se la voy a mandar que dice que no bajo ningún aspecto no no porque no porque la ley dice otra cosa está bien la ley dice otra cosa pero extendiéndolo voy a sacar una cuenta rápida 10 años al 0.41 es 4% 30 años es el 12 13% de sustitución esto es razonable me pregunto yo yo puedo entender que el sistema de capitalización nadie tiene 30 años de PAP esto es de JO es obvio pero puedo tener 14 puedo entender lógicamente que si yo aporté 30 años me van a dar el 12% el 13% de mi salario como jubilación la palabra me sale en lunfardo y voy a decir es chiste pero la verdad es otra y es un mal chiste que me digan 0.41% por año es ridículo es absolutamente ridículo no tiene ni pies ni cabeza voy a ir un poquito para atrás y porque quería mostrar esto tiene que ver por qué da tan poco ahí mostré el daño y dije ahora quiero mostrar por qué da poco primero porque el sistema de capitalización nunca debió hacerse como se hizo el primer gran problema es la afiliación de personas mayores yo no puedo si no tengo si tengo pocos años de expectativa de aportes voy a decir una pavada si tengo 64 años y me afilió una FJP perdí plata porque como decían en el 2007 la rentabilidad fue 0 entonces puse plata para que después me la dividan por 183 no tiene ni pies ni cabeza sin ir a extremo 64 años 60 55 tampoco tienen sentido sistema de capitalización tenía sentido como decía con proyecciones hechas a 35 años podía hacerse algo en el medio no es que solo los menores a 30 a 31 podían ingresar al sistema de capitalización pero que ellos 40 45 una cosa que le quedaran como mínimo 20 años de expectativa de vida para poder llegar a jubilarse quiero hacer una declaración que me parece importante todas las cuentas que están acá las saqué con varones pura y exclusivamente porque no llega a ser ejemplo a mujeres no es una cuestión de machismo simplemente de falta de tiempo o de falta de manejo del tiempo quiero hacer hincapié en esto que está acá que estas son las tres cosas que contestó la justicia para decir que no que la opción era voluntaria del sistema que se aportó menos que el reparto y que hay doble beneficio no sé ni por dónde empezar perdonen porque me me traen alergia esos tres esas tres contestaciones la primera se la contestó la Corte Suprema la opción voluntaria del sistema un tocayo mío de Prati de apellido hizo un juicio y le dijeron que tenían que garantizarse la movilidad en el caso de una renta vitalicia bueno miren ese señor voluntariamente aceptó dos veces el sistema aceptó meterse en una FJP y después comprar una renta vitalicia y aún así tiene la garantía de movilidad de la constitución me parece entonces que decir que porque eligió voluntariamente estar en una FJP no va a tener garantías el sistema me parece que están cerrándole vamos a decirlo con mucho cuidado la otra que se aportó menos que el sistema de reparto para eso yo hice este grafiquito que pensé que salía más grande lo voy a agrandar esto es lo que aportó el sistema que está el señor este que estamos hablando desde hoy que estaba en el sistema de de capitalización empezó aportando en el 94 exactamente lo mismo el 11% lo mismo que el señor de reparto 95 96 97 2000 da lo mismo en el 2001 aportó un poco menos y en el 2008 aportó de vuelta igual ahora ese poco menos que aportó justifica que cobre menos esto es digamos una opinión personal pero si me van a decir que el afiliado de AFJP automáticamente no tiene que cobrar lo mismo que el de reparto porque aportó menos yo les digo que tienen que mirar caso por caso porque que se jubiló en el 2001 pago siempre entonces no es como se hace una respuesta dogmática no puede decirse en forma automática pagó menos porque de hecho el primer caso de sala 3 Vitielo no tenía diferencia de aporte porque tenía cese en el 2002 entonces que el decreto que sacó en ese momento de la RUA para que los que estaban afiliados al sistema de capitalización subieran su sueldo de bolsillo aportando menos algo parecido a lo que hizo Piñera ahora estuviera bien mal más o menos afectar alguna que otra cosa no se le aplica a todo el mundo de movida de hecho en el caso particular no se aplicaba hay una cuenta que no noté acá pero ustedes ven en el cuadro que yo puse que los aportes llegan al 26% por lo que está la contribución la contribución patronal nunca aportó menos entonces esa plata fue toda el sistema de reparto porque si esa plata fue al sistema de reparto tengo yo que entender que hay un aporte menor el sistema de reparto apenas perdió de los 26 puntos un 4% lo voy a repetir alguien que aportó de punta a punta aportó un 96% de lo que hubiera aportado un reparto 4% menos pero le cobran como vimos hoy o le pagan de menos un 75% menos cobra 240 contra 1000 este es el ejemplo que habíamos encontrado y no es un ejemplo azaroso es simplemente la cuenta que nos da un PRPA o la cuenta que nos da sacar el caso teórico yo empecé hoy hablando de vano hablando de cuenta de capitalización y después le mostré que era lo que había calculado la FJP esto me parece no tiene mucho pero de todas maneras si necesitan o si quieren los los fallos se los voy a mandar a Ana supongo yo que se podrán mandar por mail a todos juntos y si llegamos ahora que me voy a tratar de apurar porque hace una hora estoy diciendo poco escúchame aquí escúchame estaría bueno que vos nos puedas mandar los fallos y los checos del instituto los rendían a todos los participantes y si vos crees que hay alguno que es de mayor interés y que por ahí estaría bueno tenerlo leído para el módulo 2 que lo indiques también así nada por ahí con alguna lectura previa puede ser un poco más más este dinámico o o podés hacer preguntas no sé como vos quieras que le pueda tomar el examen sería genial le pueda tomar el examen no examen no no porque son son todos colegas expertos pero a veces viene bien volver sobre fallos que uno por ahí este leyó hace tiempo y y bueno una segunda lectura y compartirla me parece que está bueno eso también por ahí tenés presente alguno que para la clase que viene este estaría bueno que todos lo tengamos releído por lo menos bueno después les paso después les paso alguno y y y y voy a tratar de no ser muy malo con con que no dale y a todos los que están participando les les digo que por favor se inscriban en el módulo 2 porque también hay que inscribirse como eran temas distintos también hay que hacer una inscripción así que con la respuesta con la inscripción que vaya también este tema de los fallos y de tu presentación y el material que vos le quieras acercar a los colegas quedamos así yo tengo todos los fallos juntos y algún artículo un poquito aburrido que escribí hace 10 años y que la verdad no me dio ni para actualizarlo porque es prácticamente lo mismo que digo ahora pero pero bueno vamos a ir rápido a pensión por fallecimiento la verdad la pensión por fallecimiento la puedo decir en 3 minutos los artículos 93 a 97 si estoy hablando de memoria son los que determinan que cómo se va a jubilar ahí dice poco más poco menos que se va a medir la regularidad va a ser regular o irregular todos lo vimos esto tiene que ver con el 460 perdón con el 1120 fue modificándose la forma de regularidad y con para mí no pueden leerse los decretos solos con la interpretación jurisprudencial que hizo la corte Tarditi creo que fue el primero y los de proporcionalidad después sin lugar a dudas la regularidad se tiene que se tiene que medir no solo con lo que dice el decreto reglamentario sino con lo que dicen los jueces que interpretan la norma entonces decía los últimos artículos de beneficios y acá quiero hacer hincapié en esto en la parte de capitalización individual parte derogada parte eliminada si leemos el texto de la ley 26.425 es lo que se utiliza el día de hoy para calcular la jubilación de la pensión de reparto acá como les decía yo hoy la responsabilidad en el caso del estado es directa porque los que pagaron mal la prestación de de pensión fueron las FJP no es que la ley estaba mal acá hay una diferencia fundamental esto yo lo comparo entre 18.037 y 24.241 cuando nosotros hacemos un recálculo 24.241 de jubilación vamos a pedirle que nos modifiquen la ley que llenen los agujeros o le pedimos al juez que declare lisa y llanamente la inconstitucionalidad de algún periodo si nosotros estamos pensando en la resolución 63 del 93 la actualización de la remuneración decimos se olvidaron de algo pasaron cositas entre el 91 y el 2007 2008 creo que sale el mismo eso es que hay que rellenar a veces nos encontramos con topes nos encontramos con los 35 años del 24 nos encontramos con un ampo por año o 0.203 mínimo les decimos esta norma es inconstitucional porque vulnera derechos queremos que cambien modifiquen declare inconstitucional o rellenen lo que la ley no dice ahora en 18.037 nosotros un trámite de reclamo un reajuste de 18.037 vamos de rodillas a decirle por favor queremos la ley queremos la ley nos gusta la ley cumplan con la ley acá es lo mismo en el artículo 90 iba a decirlo y me estoy dudando si es en 95 o 97 en donde se dice cómo se hace cómo se calcula el ingreso base hoy ANSES más o menos lo respeta pero la FJP le daban normativa de que no lo que yo quiero no es que me reemplacen el sistema de cálculo de la JO porque es malo sino que quiero que cumplan con lo que dice la ley base imponible actualizada nada más entonces repasemos para la pensión por fallecimiento tomo para el retiro por invalidez que es el que da origen a la pensión directa retiro por invalidez tomo los 60 últimos años del afiliado los 60 últimos meses perdón los últimos 5 años del afiliado saco el promedio pero ese promedio no puede ser un promedio nominal sino que tiene que ser un promedio actualizado entonces la actualización del ingreso base se tiene que hacer siempre de hecho durante el último periodo de la 24-241 en su formato más o menos original es decir cuando coexistía en el sistema de reparto y el régimen de capitalización nosotros tuvimos la 298 el 08 resolución que ANSES decía que no actualizaba pero en realidad si actualizaba actualizaba mal daba una mala actualización pero actualizaba las remuneraciones entonces cuando uno se jubilaba vamos a suponer 50% a cargo de ANSES 50% a cargo de la FJP perdón cuando se sacaba un retiro por invalidez la base jubilatoria la ANSES la modificaba el ingreso base lo actualizaba y el ingreso base de la FJP no el ingreso base es único el ingreso base se calcula conforme una vez y esa vez se aplica todo el beneficio es una locura decir que saco un ingreso base lo actualizo para reparto pero no lo actualizo para FJP no lo actualizo para nada si la ley no discrimina o no lo actualizo para nada y digo la ley está genial que de hecho no es la ley sino la reglamentación está bárbara o se lo actualizo a todos y en particular aquella persona que tiene a parte a cargo de la FJP como dijimos en el decreto 5594 o el del año 200728 que dicen cómo se reparte la carga entre ANSES y la FJP tengo que repartir la carga del mismo ingreso base no puedo actualizar el ingreso base para la ANSES sino para la FJP porque la ley no habla de dos ingresos base sacó un ingreso base y luego paga una parte u otra fin de la discusión quiero el cumplimiento estricto de la ley voy a tratar de seguir las filminas un minuto en el tema de los retiros por invalidez son los únicos beneficiarios que pueden estar completamente a cargo de la FJP como decía el origen del error de las liquidaciones es la falta de actualización de las remuneraciones nada que no se haya dicho como son solo 5 años y no 10 cualquier jubilado entre 2001 y 2002 no tienen efecto en el recálculo de la inicial esto pasa en el reparto en capitalización y tienen solo problemas de movilidad no los vamos a hablar ahora en principio en los periodos posteriores a 2002 tenemos una diferencia en el cálculo de la inicial de la FJP y la ANSES porque se inventó en el 2004 el decreto 1199 que da un 10% de aumento a los beneficios el bolazo perdón dije eso del suplemento por movilidad el suplemento por movilidad solo existía para ANSES en un reconocimiento de que se lo daban al primer haber entonces no era movilidad era un reconocimiento de que las remuneraciones no estaban correctamente actualizadas y debió hacerse exactamente lo mismo para la para la FJP la verdad es que las FJP tenían ya muchas bueno varias tenía yo por lo menos reclamos demandas contra la FJP para que actualizaran el ingreso base y otra vez ese señor que fue vicepresidente de la nación recientemente condenado y favorecido por nuestro hermoso sistema penal pero en ese momento todavía no estaba a cargo de la ANSES sacó en el 2007 una ley que eximía a las compañías de seguro de retiro del pago de esto lo distribuía entre los afiliados que quiero decir el estado tuteló protegió sacó normas que protegían a las AFJP de pagar y parate estoy hablando de la 2622 luego en el 2008 cuando quizás las AFJP ya estaban en condiciones de tener primeras sentencias en contra porque sus ingresos base cuando lo actualizaban estaban mal ojo contestaban nosotros no tenemos nada que ver es la ANSES la que saca la normativa de hecho la super la que por remisión lleva la normativa de la ANSES dejaron de responder pero ahí que la vía Silvia por ahí me puede corregir si era el 14 o el 17 de la 24 de la 26 425 que decía que la ANSES subsumió en las responsabilidades a las AFJP en las obligaciones a la AFJP entonces si la AFJP tendría que haber actualizado el ingreso base en su momento la ANSES lo tiene que actualizar fin de la discusión bueno acá sin leerlo dije más o menos ahí hubo un corrector dice que la ANSES podría dirigir una acción pauliana no paulatina contra las compañías de seguro yo creí que tenía unos cálculos que no veo acá no no están de perdón del ingreso base se los muestro para la próxima como el ingreso base en el caso de una jubilación por de una perdón de una pensión o un retiro por invalidez tenía estaba afectado por el por el por el suplemento por movilidad y eso no se daba en la porción de AFJP entonces eso debía darse sin sin más vueltas me olvidé de copiar ese gráfico se los muestro la próxima vez como la pensión daba más en reparto que en capitalización cuando en realidad utiliza la misma norma lo único que una de esas normas estaba modificada o la porción a cargo de la AFJP estaba modificada por la reglamentación y en el caso de la de la AFJP la reglamentación los dejaba exactamente la misma situación perdón si hice muy corto lo de lo de ajuste en el caso de o el análisis de la pensión por fallecimiento o retiro por invalidez porque perdón me parece que no hay nada que explicar solo estamos pidiendo la aplicación de la ley exactamente en los mismos términos que se piden cuando están en reparto y si le voy a mandar dentro de todos los fallos que tengo uno que recibí hace muy poquito de sala 2 con su nueva composición en donde tiene sus perlitas me voy a guardar una para la denuncia del Consejo de la Magistratura pero la otra es que con voto de Fantini dice que la ley no lo autoriza a ser responsable del ANSES o cambiar nada que la 26.425 no cambió nada no, no cambió nada cumplan con el artículo 95 en adelante es tan sencillo como eso páguenme el ingreso base actualizado bueno no sé si tienen preguntas el suplemento fue para todos los beneficios y solo el 11 el 11% de la porción de reparto vuelvo el suplemento fue para todos los beneficios y solo el 11% de la porción de reparto hay que pedirlo específicamente fíjate si podés hacer alguna aclaración así puedo interpretarte bien lo que estás preguntando y no para mí fue súper claro no sé si alguien tiene algo para agregar sobre más allá de la aclaración de Bárbara bueno no no hay algunas aclaraciones que dice que se entendió perfecto que todo se escuchó bien así que no no parece que fuiste muy claro bueno me alegro esta es la versión corta porque en realidad me dijeron que no esté dos horas hablando siempre la idea la idea sí que sea que sea este dinámico para que podamos generar este espacio que sea recurrente ojalá que podamos llevarlo hasta fin de año que antes de que termine el año podamos darnos presencial y nos des una clase este en vivo pero bueno mientras tanto nos acomodamos con esta nueva metodología con la idea de generar este espacio que nos encantaría que sea aprovechado por todos los los colegas los matriculados queremos que sea es un espacio de reflexión de aprendizaje para todos porque siempre se aprende algo algo nuevo al escuchar a los colegas así que este bueno si a ver pero excelente Adrián muchas gracias por la exposición muchas gracias muchas gracias la verdad que estuviste muy bien Adri este no sé si querés agregar algo más como para cerrar no te olvides de mandar el material así podemos compartirlo con los colegas y para que sea para la próxima este y bueno no digo más nada yo te mando ya mismo los los fallos si alguno no lo recibo alguna cosa así la primera el primer minuto de la semana que viene lo hacemos y lo mandamos para acá me parece que es si se quiere como colorar una cuestión de sentido común si nosotros nos encontramos con casos en donde la prestación no tiene una sustitución no importa que sea de capitalización de donde sea voy a contar para cerrar un un solo ejemplo que no tengo los números exactos pero yo creo que sí un retiro por invalidez y por qué voy a contar por qué antes de darle el ejemplo no nos tenemos que olvidar que lo que empecé a decir y creo que este es el primer y último análisis que tenemos que hacer de todo caso del lado del mostrador que estemos y es que estos son beneficios nosotros cuando analizamos un beneficio de capitalización suelen como decía hoy decirme bueno fragué y lo pido el mínimo y otra cosa lo tenemos que analizar como beneficio primero y después ver si es un beneficio afectado por los problemas de capitalización o no tengo un cliente en etapa de ejecución que había dejado de trabajar en el 99 o 2000 tenía un cese y al año le habían pegado un tiro quedó discapacitado por eso demoró tres años un poco en recuperarse un poco en darse cuenta de que no iba a conseguir trabajo más alguna changa que había conseguido para ir a la ANSES a la FJP en ese momento y pedir su prestación como había tenía 18 años de aporte prácticamente continuos 18 en 22 desde los 18 tenía 40 y pico de años 40 42 años creo que tenía cuando le pasó este pequeño accidente encontrarse con una bala ¿qué dijo la FJP? irregularse en derecho ¿qué dijo la ANSES? irregularse en derecho a otra cosa le pagaron el saldo de la cuenta de capitalización al año 2010 cuando tomó el caso estaba cobrando 90 pesos esto es una décima parte de un agar mínimo y lo que y estaba por supuesto siendo cobrado a través de la ANSES lo que hicimos fue analizar el beneficio no el problema de capitalización no el retiro por invalidez la persona era regular sin lugar a dudas Villalobos si mal no recuerdo el momento en el cual se termina la invalidez es el que el momento en el que se produce la invalidez es el momento que mide la regularidad tan sencillo como eso yo conozco otro caso que me que nunca supe como se terminó pero me lo consultó alguna vez ahí en una FJP tengo una persona que está en estado de coma y va a quedar irregular con derechos si no lo hago firmar ¿qué hago? una cosa bizarra que se plantearon en su momento para ver cómo le ayudaban no puede quedar irregular alguien que está en estado de coma es una ridiculez del sistema bueno a mí no me tocó el estado de coma este muchacho simplemente no fue a hacerlo a tiempo yo creo que hubo una cuestión de depresión y demás pero es absolutamente anecdótico no lo hizo la sentencia dice es regular con derecho y además actualícenle el ingreso base y además denle la modalidad que corresponda le da un haber máximo el análisis del expediente tenía un sueldo como la gente no era un enorme sueldo pero estaban lo vi ayer y no lo cargué estaban 3.800 pesos el promedio pero entre la fecha que se tomó la adquisición la fecha en la cual se actualizó el ingreso base y demás le termina dando un haber máximo entonces pedir analizar el expediente correctamente excede de mirar si es capitalización si es reparto es mirarlo en su totalidad y no podemos dejar a alguien porque tiene reparto porque tiene capitalización afuera del sistema por una cosa por el estilo creo que es simplemente pensar como abogados de todos lados porque he visto muchas soluciones muy 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 razonables que prontamente copiado y pegado en otros expedientes que salieron de tribunales y no necesariamente de nosotros pero la primer patada tratemos de que sean los que pedimos por lo menos tratemos de tirar una idea de vez en cuando si el tribunal puede porque el juez conoce el derecho solucionar lo que nosotros le erramos mejor pero tratemos de hacerlo más prolijo siempre digo lo mismo si pedimos bien tenemos más chances de que nos contesten bien gracias bueno muchas gracias gracias a vos Adri gracias a todos los chicos del instituto que nos manejan toda esta tecnología y a todos los que pudieron participar acuérdense de anotarse para el módulo 2 Adrián me va a mandar todos los fallos para que los tengan para la reunión que viene y acuérdense que si tienen algún tema que a ustedes les interese profundizar o analizar este es el lugar porque esa es nuestra razón de ser como instituto poder investigar estudiar y promover un poco mejores prácticas para nuestra especialidad así que bueno gracias a todos por participar muchas gracias muy clara toda tu explicación todas palabras hermosas para vos alcancé a pispiar a una que no veo hace mucho así que gracias Maki podés venir al colegio cuando quieras este en el instituto nos juntamos no tan seguido como siempre decimos que nos queremos juntar pero la idea es analizar un poco lo que pasa o lo que no pasa a veces este y tratar de empujar este grandes montañas cuanto más seamos mejor mejor bueno gracias a todos entonces y nos vemos el miércoles próximo saludos gracias por venir